Trabajo Qué bueno Usted me amigo Marco, ¿qué hace? Trabajo en el Hospital Nacional, soy técnico para mente Muy bien ¿Cuántos médicos se han caído? Bastante, se han caído estos segundos ¿Y usted, Lucila? Yo trabajo de garzón en el Casino Montichelo En el Casino Montichelo, ¿y usted? Yo estoy estudiando la mente Le voy a explicar cómo es el sistema Aquí ahora de las llaves Usted va sacando la llave Y la va metiendo ahí Se le va a dar dos opciones Si se quiere quedar, me dice, me quiero Si se quiere ir, puede que le dé un billetito para que se vaya Vamos a ver ¿Qué número de llave quiere usted? A usted primero, pero disculpe ¿Qué número de llave quiere? Número 3 ¿Número 3? Bien Voy a hacer un negocio con usted Antes de que ponga la llave número 3 Le voy a ofrecer 200.000 pesos ¿Qué dice el público? No Bueno, le voy a ofrecer 500.000 pesos ¿Sí? ¿No quiere 500.000? ¿Sí? ¿Quién el auto? Bueno, pero... ¿Dónde sabe? Ponga la llave Antes que la ponga 600.000 pesos la llave Antes que la ponga 700.000 pesos la llave ¿Qué dice el público? Vamos a ver quién va a elegir la participante número 2 ¿Qué llave usted quiere? La 2 Tome la 2 ¿Sí? La 2 es suya ¿Qué número debe tomar usted, Marco? La número 6 6 La número 8 Ya ¿Quieres cambiar las... Quedan 4 llaves ¿Quieres cambiar alguna de las llaves que sacó? Porque hay 4 llaves todavía No Póngala por favor Antes que la ponga Un millón de pesos Con la llave Pero Si no es la llave Viene el millón Ya Un millón doscientos Con la llave Adelante Un millón y medio Con la llave ¿Qué? ¿Averguna? ¿Por qué es que usted? No, vía, vía ¿La plata? Muy bien La revuelve ¿Eh? Un millón y medio Se llevó, señorita Dominique. Entréguenle el millón y medio. Pónganla, la llave suya. Pónganla. No. No, lamentablemente no es la llave. Vamos a abordar esa porque ya no es. Pónganla. Pónganla. No, no es la llave. La botamos. Tiene un besito de fonsi para la suerte. Muy pocita. Dale. 500 mil pesos con la llave. No. 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 Yo no lo he metido. Vamos a ver. 500 mil pesos con la llave. No fue conmigo. No fue conmigo. No, no. No. Un millón de pesos con la llave. A ver. Y el área. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Y la señorita se llevó al millón y medio, pero se recibió el sol. ¿No le gusta el color? ¡Gracias!